Nosotros estamos atendiendo a una directriz del señor alcalde de la ciudad, Morris Armitaz, para ayudar a estas personas, es una catástrofe, es un tema humanitario y por eso la alcaldía ha dispuesto unas joyas comunitarias, ha dispuesto unas entregas de unos mercados, de unos kits de aseo, unos kits de cocina, unas cobijas, para paliar el tema humanitario. Igualmente hay agua potable en un carretanque de 2.500 galones y estamos entregando los insumos para las ollas comunitarias. En la tarde de hoy llegan unos carros para el tema de salud, presión, tensión, en la parte de la comunidad, en la parte de los apoyos para animales también. Estamos activados desde la Secretaría de Salud, Educación, Seguridad y Justicia, Bienestar, Vivienda, para las personas discapacitadas, los adultos mayores, los menores y todo lo que signifique reducir el riesgo y reducir la vulnerabilidad de estas personas que lo perdieron desafortunadamente todo. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.